Música Bien, a esta hora de la mañana estamos recetando imágenes que jóvenes que se enrolan al servicio militar están abordando esta unidad que los va a transportar hasta el cuartel del fuerte Pucará número 37 en Huanchaco. Es de esta manera como se viene realizando la campaña de captación para que jóvenes puedan enrolarse pues al servicio militar. ¿Qué tal amigos? Esta mañana nos encontramos en la Plaza de Armas en plena campaña de captación para los jóvenes mayores de 18 años para que puedan enrolarse al servicio militar voluntario. Pero precisamente vamos a recoger la información por parte del jefe del fuerte Razzuri, el mayor Lázaro. Muy buenos días mayor. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, estamos acá en el distrito de Chocope. El día de hoy más que todo para poder comunicar a la ciudadanía y a la juventud peruana mayores de 18 años que tengan vocación de servicio, poder enrolarse a nuestras filas como es el del glorioso Ejército del Perú. Gente que en estos tiempos necesitamos bastante de nuestro personal para que puedan enrolarse y formar parte de nuestro glorioso Ejército que a la vez van a cumplir o van a tener una serie de beneficios, ¿no? como es su propina permanente, seguro de salud y van a recibir una serie de instrucción. Esta instrucción basada netamente en lo que es conducción, instrucción acerca de lo que es técnicas de armamento y también instrucción que es derivadas a la parte civil como es mecánica, carpintería, panadería y esos son todos los beneficios que puede tener. Muy aparte de eso van a tener lo que es una beca, van a formar parte de la beca 18 y también a la beca del Instituto de las Fuerzas Armadas. Definitivamente mayor, muy aparte de los beneficios, algunos jóvenes que estén cursando estudios ¿también reciben el apoyo? Exactamente, hay gente que son mayores de 18 años pero aún están formando parte de la educación, están recibiendo su educación, pueden ellos estar estudiando y a la vez recibir su instrucción militar adecuándolos a los tiempos que también el Estado les puede dar, de acuerdo a lo que es la educación. ¿Cuánto es el tiempo que dura este servicio militar voluntario? El servicio militar voluntario tiene dos años que es su duración, pero de acuerdo a los estudios puede cumplir un año si es que tiene un año de servicio y puede a la vez pertenecer, por ejemplo, ingresar a una universidad, nosotros podemos hacerle una baja adelantada para que pueda continuar con su vida universitaria normal. Estamos en una situación de inseguridad ciudadana y esto de una u otra manera permite para que los jóvenes al menos puedan ser útiles en la sociedad. Así es, vemos que lamentablemente en estos últimos años, últimos tiempos, la escasez de valores que se está dando a nivel de la juventud y sin embargo nosotros como institución militar estamos prestos a incentivar y a formar jóvenes con valores de responsabilidad, lealtad, para que sean ciudadanos de bien. Nosotros poco a poco estamos incentivando que nuestra ciudadanía tenga todos los beneficios y los padres no se sientan de repente tímidos a que sus hijos pertenezcan a nuestros roles. Bien, los jóvenes van a ser enrolados al servicio militar voluntario tanto para el fuerte o el BIN número 37 y el fuerte rasgo. Así es, este personal que es captado va a servir tanto en Huanchaco como acá en Chocope y todo el Valle de Chicama de acuerdo a lo que la institución o nuestro comando lo designe. Muy bien, Mayor, algo más que quisiera agregar o de repente darnos a conocer un poco del proceso. Más que todo llamar a la ciudadanía que es la oportunidad para que los jóvenes mayores de 18 años puedan enrolarse a nuestras filas y sean nuevamente ellos capaces de sobresalir en toda su vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!